¿Vos a entrar en la puerta y tienen que hacer el cosito así para abajo? ¿Qué cosito? ¿El de la puerta? ¿El pestillo? No, a mí no me sale tampoco, Nacho. Vengan todos, vamos a hacer un tutorial. No, vení. Bueno, vení un segundo, burlada. Necesito un tutorial porque después de eso yo no podía cerrar la puerta. No, sí, puesta. Vengan un segundo. Vení, Juli. No, no. Vení, ¿qué no? Vení, si vos aparte te hacen todo el tiempo. Caramba, ¿por qué tiras esa? Dale, Juli, vota. Un toque que me quiere pintar acá. ¿Qué pasó? ¿Qué le latimaron todo a esta tora, mocadita? No le dejan salir. No le dejan salir. Dale, Juli. ¿Por qué no le dejan salir a la pelita? ¿Por qué no le dejan salir a la pelita? ¿Por qué no le dejan salir a la pelita? Guarda, Nacho. Tenemos todo el día para ir. Juli, ¿podés venir un segundo? No, no tengo ganas. No seas, boluda. Vení un segundo, Juli. No te cuesta nada. ¿Por qué eras tan enojado? Es una hinchapelota. Vení un segundo, dale. ¿Por qué es una hinchapelota? Porque después queda la puerta abierta y vos nunca vas a sacar a Mora de ahí. ¿Quién fue a sacarla hoy, Nacho? Hoy, por primera vez que está Mora. ¿Podés venir un segundo? Bueno, pédmelo bien. Por favor, te dije. ¿Podés venir un segundo o te dije? Bueno, ahí voy. ¿Pero vos es una boluda? No, no tengo ganas. No, no quiero. ¿Por qué se enojaba tanto? No, no quiero. No, no tengo ganas. No, después. ¿No te han rinchado vos la convivencia? Se enojamos. Tomá, se le cayó todo el embalte en la pollera por boluda. Tomá. Todo el embalte en la pollera por boluda. Ay, no, pobre Nacho. No, pero bueno. No te rías de la desgracia ajena. Venimos también. Se es como Marcos que no se ríe. Marcos lo de 2009. ¿Qué es eso? De la noche. Ay, zapatita de tres horas y media. Ah, ya está tardado. Me trago.